¿Y vos ves que faltaría presencia policial? ¿Hablaste con las autoridades? Sí, sí, no. Lo que es las autoridades policiales, estuvimos reunidos con la cúpula policial, todos los fomentistas hace un tiempo, y tuvimos muchas respuestas. Yo después también me reuní a solas, fui a presentarme a la comisaría de la segunda. Ahora está como jefe el comisario Ricardo, no me acuerdo el apellido. Pero buena disposición, buen trato para la gente, y también los llamados que he tenido para alguna consulta, pregunta, está siempre dispuesto. Así que la verdad que no. En ese sentido tengo nada que decir, hacen los recorridos correspondientes, siempre los veo, en ese sentido está bien. Pero bueno, a veces se sale de las manos de ellos toda la seguridad. Por último, ahora sí vamos a hablar del tema de la sociedad de fomento. Vanessa, vos te hiciste cargo de la comisión hace unos meses, en octubre. Sí, en octubre. Contame primero si han podido avanzar en el trabajo, en ofrecer algún servicio, en darle algo al vecino, ¿en qué están trabajando? En realidad, yo en el barrio hace rato que estoy, vos lo sabés. Pero en octubre tomé la comisión como para poder proyectar más proyectos a la sociedad de fomento, como fue progresando, por eso lo presenté. Pensé que le podía dar más fuerza desde la comisión, que ese proyecto es un merendero, que es imprescindible, se necesita un merendero, un roperito, actividades adentro para los chicos, apoyos escolares, lo que es la educación y charlas educativas de sexualidad, de seguridad, de prevención. Eso lo necesitaba urgente, por eso lo presenté el año pasado, o el ante año pasado. Y en octubre, bueno, cuando tomé la comisión, pensé que esto se podía fortalecer un poco más, esperé un poco la municipalidad, pero nunca hasta ahora llegó la respuesta. No está, no está la respuesta. Y nosotros lo único que estamos haciendo ahora son lo que es reclamos, pero por mi teléfono o que voy al barrio, y bueno, la gente me dice, me da esa falta de la luz, o necesito semillas para plantar, que también hay gente que tiene huerta. El tema del agua en las calles, que llamo a Cristina, pero es todo personal, por teléfono, y creo que tiene que haber todos los días movimiento en la sociedad de fomento donde alguien esté, no solamente yo, sino también esté el vicepresidente, los vocales, toda la comisión entera, pero al no tener un lugar estable, no nos podemos organizar para decir, bueno, vos haces esto, vos haces lo otro, nos organizamos bien. Porque cuando ustedes ingresaron y se hicieron cargo de la sociedad de fomento, la sede, el salón, estaba muy deteriorado, eso no lograron que les den una mano para reconstruirlo un poco. No, nada, no, no, yo pensé que sí, que íbamos a tener una respuesta, que iba a entrar, como te dije, dentro del cuadrante, que yo creo que es una de las principales, lo que se necesitaba en el barrio. Toda la sociedad de fomento, de todo Junín, están habitables. La sociedad de fomento el progreso, sabiendo que la situación es que está, porque en las elecciones pasadas el intendente estuvo presente con el presidente Nedef anteriormente, vio lo que era la instalación del barrio y no entiendo por qué en este proyecto, que es tanta plata, tanta inversión de millones de plata, no podían haber invertido, aunque sea 20.000 pesos para poner, no es mucho, son una puerta, dos ventanas, poner vidrio a las ventanas y pintar. Pero bueno, igualmente nosotros, yo pensé que lo iba a hacer el municipio, que nos iba a poder dar la mano, tener esa presencia que es importante para el barrio y el barrio poner la mano de obra, poder pintar y poder nacer partícipe de todas las actividades y de hacernos dueños, los vecinos de esa sociedad de fomento, pintando, arreglándola, pero obviamente con los materiales, porque económicamente no se puede, no se puede comprar cinco o siete litros de pintura. Pero bueno. ¿Siguen trabajando en eso? Seguimos trabajando en eso. Igualmente, la última vez tuve una reunión con Laura Franco y todas las chicas del cuadrante, y nos dijeron que iban a ver, si iban a conseguir, que me dieron el teléfono, Laura, así que bueno, vamos a ver qué solucionar. Igualmente, este mes, sin falta, vamos a empezar a hacer campeonatos, polladas y vamos a empezar a recolectar plata entre nosotros. Y bueno, si la municipalidad no tiene presencia en la sociedad de fomento, lo vamos a hacer nosotros.